En el RPP presentamos El animal de naturaleza El camello Se le dice herbívoro porque hierve toda su comida Antes de comer Mayormente el camello anda solo porque su mujer lo para jorobando Y el camello vive más de 50 años si es que no lo matan antes Alcanzan los dos metros con las jorobas Y son 816 kilogramos Dos jorobas tiene Así es Es lo único que puede darle comer es el señor Guillermo Rosine Los camellos no viven en las arenas del desierto Pero así en los desiertos rocosos Del este y centro de Asia Pasando mal está Asia, ¿no? Y ahí vive Y duermen en Pucuzana ¡Gracias! ¡Gracias!